El Señor quiere que vivas en sintonía con su reino, que lo busques y obedezcas. Entonces se encargará de bendecirte, supliendo tus necesidades por añadidura. Cuando obedeces sus normas, te pones bajo la bendición de su reino, que lo suple todo. En Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, la nueva traducción viviente dice Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Nuestra tendencia humana es preocuparnos por todo. Cuando aprendemos lo que es confiar en Dios y vivimos de acuerdo a esa confianza, la preocupación comienza a desaparecer, y la verdadera calma interior que viene por la fe llega a ser nuestra forma de vida. Cuando las personas se alejan de Dios, viven preocupados todo el tiempo, y son asaltados por toda clase de temores. Pero, en el momento que nos decidimos a tener fe, aceptando y descansando en que Dios tiene el control de todo, las cosas comienzan a ser diferentes. El Señor no necesariamente se manifiesta cuando hay necesidad, o cuando hacemos sacrificios tratando de comprar su favor. Es la fe la que hace que busquemos primero a Dios, que lo amemos y seamos honrados, para que luego su bendición se manifieste. Hagamos juntos esta oración. En el nombre de Jesús, amén. Hoy es el día donde se verá el milagro y el favor de Dios que estabas esperando. Esas cosas que hace tiempo pides y esperas. En el nombre de Jesús, declaramos que hoy es el día del favor de la salvación y de ver la bondad de Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 5, se cuenta la historia de un soldado romano que tenía un servidor enfermo, y al Jesús decirle que iría para sanarlo, el centurión le aclaró que no sería necesario. Le pidió a Jesús que solo diga la palabra y su siervo sería sanado, aclarando que él mismo conocía el poder de la autoridad, y que si Jesús tan solo daba la orden, la enfermedad se iría. En el versículo 7, dice, Entonces Jesús le dijo al oficial romano, Vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. El soldado se ahorró aún el tiempo de caminar hasta su casa para que Jesús pudiera imponer las manos, porque su fe era tan firme que la sanidad fue de inmediato. Esto nos enseña que debemos aprender a ejecutar nuestra fe para hoy. Tal vez muchas cosas deberían haber llegado hace tiempo, pero como vivimos esperando todo para el futuro, nos cuesta trabajo creer para hoy. Esperamos que algún día, o más adelante, pase el milagro, pero es tiempo de que pidamos y declaremos para hoy. Jesús no se mostró molesto por el soldado, por el contrario, se mostró honrado por su fe y con gusto dio la orden, y esa fe desató el poder de Dios en su servidor enfermo, porque su voluntad es siempre buena para nosotros. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, declaro que por la fe en tu amor y poder, hoy se desata un milagro en mi vida. El milagro que estoy esperando en el área que hace tiempo te estoy pidiendo. Lo recibo y desato ahora en el nombre de Jesús. Amén. Estar plenos y satisfechos es alimentarse del pan y del agua espiritual que nos sacia completamente. Jesús es nuestra comida y bebida para el Espíritu, que nos quita toda sensación de hambre y sed que hay fuera de Él. Juan capítulo 6, versículos 33 al 35 dicen, El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. El mundo tiene sed y hambre espiritual de Dios. Esa fue la razón por la que un día nosotros nos acercamos a Él. Nuestras necesidades más profundas y trascendentes tienen que ver con nuestro espíritu. Cuando nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús, podemos tener un contacto con el espíritu que nos da la vida espiritual que nos sacia. La mayor satisfacción que podemos tener en la vida es ser llenos de la presencia de Dios, poder contar con Él cada día y saber que nos ayuda en todas nuestras necesidades. Andar con Jesús nos hace beber de sus ríos de agua viva y comer de su pan, que sacia nuestra necesidad espiritual. recibir, hablar, pensar, creer y enseñar la palabra de Dios con un corazón transparente, es la fuente de vitalidad que viene de nuestro Padre por su Espíritu Santo, que es posible por el sacrificio de Jesús en la cruz, por el cual recibimos la plenitud de estar unidos a Dios en su reino eterno. Hagamos juntos esta oración. Padre mío, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo, Jesús, para que hoy podamos conocerte y recibir tus bondades en nuestro ser interior. Lléname con tu presencia y sacia mi sed y hambre espiritual para disfrutarte y conocerte cada día más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que la presencia de Dios te llene en este día. Que su luz te dé claridad para que puedas decidir según su voluntad. Que la tristeza y la confusión salgan de tu vida para siempre, porque el Señor es tu guía y protector. En Santiago capítulo 1, versículo 17, la nueva traducción viviente dice, Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia, ni varía como una sombra en movimiento. Cuando entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos llegar a experimentar de bueno en esta vida, es un regalo de Dios. Somos realmente libres y felices, sabiendo que hay un Padre y Creador de todas las cosas que está interesado en nosotros. Nuestra familia, padres, hijos, hermanos o amigos, fueron creados para que juntos podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos da. Fue, es y será Dios la fuente que produce todas las bendiciones. Por eso cuando ponemos a Dios en primer lugar, reconociendo su grandeza y honrando su palabra, Él puede gobernar cada aspecto de nuestra vida, puede traernos las bendiciones que necesitemos, también nos corrige, nos enseña, nos guía y nos ayuda. Deja que Dios sea tu principal fuente de bendición y sabiduría. Amalo sobre todas las cosas, porque Él te amó primero y te dio todo. Él envió a su Hijo para pagar por todos nuestros errores, perdonarnos y darnos vida eterna en Jesús. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, gracias por enseñarme que todo lo bueno y perfecto procede de Ti. Gracias por darme la vida y todos los regalos que puedo disfrutar en ella. Te adoro sobre todas las cosas, porque nadie me ha amado tanto. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él bendecirá todo lo que hagas, todo lo que emprendas y todas tus habilidades. Cuando ponemos nuestra confianza en cosas temporales, perdemos el beneficio de vivir bajo su favor. El Salmo 147, versículos 10 y 11 dicen, No se complace en la fuerza del caballo ni en el poder del ser humano. No. El Señor se deleita en los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. No hay ningún poder que sea más grande que nuestro Dios. Él no se deslumbra por la capacidad, ni por los talentos, ni las fuerzas, ni las habilidades de los hombres, porque todo es su propia creación. Tanto nosotros como lo que recibimos pertenece a Dios. Los hombres fallamos y somos limitados. Debemos apegarnos solo al Señor y a ninguna otra cosa temporal. Él no espera de nosotros que lo deslumbremos con algún esfuerzo, sacrificio o talento, ya que solo se complace cuando sabiamente decidimos tener el mayor respeto y temor reverente hacia su persona. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso nos indica que cuando alguien desecha la ayuda de Dios, se revela o lo ignora, está actuando con necedad. Confiar significa saber que Dios lo gobierna todo y que nuestros esfuerzos y habilidades son una bendición duradera solo cuando los utilizamos confiando en que Él está ayudándonos y abriendo puertas con su gracia. Si aceptas la ayuda de Dios con humildad, confías en su amor y eres íntegro, su bendición estará en todo lo que hagas. Hagamos esta oración. Señor, hoy te pongo en primer lugar en mi vida y confío en que tu ayuda es lo más importante, porque tú eres quien gobierna todo y quien conoce todas las cosas. Entrego todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. No importa qué tan opresor, difícil o contaminado sea el lugar donde estás ahora, desde allí Dios te abrirá puertas y grandes cosas sucederán contigo, porque no se trata de lo oscuro que sea lo que pasa a tu alrededor, sino de lo fuerte que es el Dios a quien sirves. En Daniel capítulo 1 versículo 8 dice, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del estado mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del estado mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. El profeta Daniel era parte del pueblo de Israel que había sido llevado cautivo por el rey Naucodonosor. Era un gran dolor para el pueblo estar sometidos a este rey cruel e idólatra. Pero Daniel fue llamado por ese rey a servir en este lugar lleno de obstáculos que se oponían a su fe. Y aún así, en ese lugar de opresión e idolatría, Dios lo ayudó dándole favor y gracia frente a los jefes que se le habían designado. Esto nos muestra que Dios te usará, bendecirá y abrirá grandes puertas aún desde el lugar que te parece negativo, contaminado, mediocre o con cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Señor no te abandona en ningún lugar ya que toda la tierra le pertenece y está bajo su dominio. Por lo tanto, no te quejes ni te desanimes porque ya sea en tu lugar de trabajo o tu familia, tu ciudad, tu universidad o donde sea que te toque estar ahora, la gracia y el favor de Dios estarán contigo como con Daniel y llegarás de su mano a grandes cosas. Hagamos esta oración. Dios Padre, gracias por estar conmigo en todo momento. Agradezco tu protección y favor sobre mí. Declaro que todo lo que me está oprimiendo se transformará en una gran puerta de bendición por haber sido fiel en toda situación. Lo declaro en el nombre de Jesús Amén. Cuando tus raíces están firmes y sanas, no habrá viento que pueda arrancarte de tu bendición. Recibir el agua de la palabra de Dios permanentemente te alimenta, te bendice, te da vigor para estar firme y tener fruto en todo tiempo. En el Salmo 1 versículos 1 al 3 dice así Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la senda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Los árboles son un símbolo de nuestra vida y cuando llenamos nuestros pensamientos con las promesas de Dios escuchando sus enseñanzas y recibiendo su sabiduría somos como un árbol fuerte y sano que cuando llega el momento de la madurez espiritual los frutos no faltarán. La palabra de Dios es el agua que nos alimenta desde las raíces para que podamos permanecer firmes y sólidos ante cualquier circunstancia. Los árboles fuertes y sanos son capaces de soportar grandes vientos se pueden doblar o pueden perder algunas hojas pero no serán arrancados. Siempre recuperan el vigor y vuelven a cumplir su función. Como árboles también podemos dar sombra a otros cuando están pasando por algún desierto podemos alimentar con nuestros frutos y dar oxígeno que es poder orar ayudando espiritualmente a los demás. Hagamos esta oración Señor derrama sobre mí tu agua que alimenta mi espíritu dame fortaleza en las raíces para poder estar firme en toda situación recibo ahora tu luz que me llene y capacite para poder ser ese apoyo y dar fruto en todo tiempo te lo pido en el nombre de Jesús Amén La unción que Dios te dio te ayuda fortalece capacita y produce los frutos espirituales que te dan victoria donde quiera que vayas En primera de Juan capítulo 2 versículo 27 dice La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa permanezcan en él tal como él les ha enseñado La unción es la presencia del Espíritu Santo en nosotros muchas veces cuando hemos necesitado una respuesta o ayuda para saber actuar o qué decir en determinadas situaciones la unción se manifestó para ayudarnos algunas veces puede que lo hayamos notado en ocasiones no somos del todo conscientes de ello la unción es la que nos capacita para comprender las cosas espirituales y discernir lo que más nos conviene nunca debemos olvidar que Dios vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo en la medida que pidamos su ayuda para orar y conocerlo tendremos respuestas a todas nuestras inquietudes y necesidades querido amigo cuando no comprendas algo pide al Señor que te dé entendimiento y la unción se manifestará en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice el fruto del Espíritu es amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio oremos juntos así Señor te pido que la unción se manifieste en mí para comprender tu voluntad y todo aquello que necesite para cumplir tu propósito recibo ahora la unción del Espíritu Santo que me ayuda en lo que necesito para andar en victoria te lo pido en el nombre de Jesús amén una unción especial llega en este día sobre ti para que todo lo que emprendas prospere Dios te creó para que sueñes planifiques y te esfuerces en fe por eso hoy tus planes se llenarán de bendición serás prosperado hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús en tercera de Juan capítulo 1 verso 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma el apóstol Juan le dedicó estas palabras a su discípulo amado manifestando abiertamente una bendición completa que la dejó condicionada al estado espiritual de su alma esto nos muestra que Dios se interesa siempre en el estado de nuestro ser interior antes de que podamos recibir todo lo demás si estás iniciando un nuevo proyecto en cualquier área hoy el Señor quiere bendecirlo porque esa es su voluntad no por casualidad estás recibiendo esta palabra porque en ella hay una bendición que primero viene en lo espiritual para que luego se expanda a las demás áreas y obtengas resultados extraordinarios en todo lo que emprendas al obedecer la palabra de Dios estamos demostrando nuestro corazón humilde y estamos listos para alcanzar mayores cosas hagamos esta oración para bendecir los proyectos Señor en este día pongo en tus manos todos mis proyectos te pido que los bendigas y rompas toda oposición que quiera detenerlos desato la bendición de Dios para obtener resultados extraordinarios creo y declaro que puertas se abren por tu favor que me acompañe en todo momento y ante toda situación te pido todo esto en el nombre de Jesús Amén El Señor tendrá compasión de ti vendará tus heridas y sanará todo lo que lastimó tu corazón las palabras de ofensa los maltratos los abusos e injusticias serán quitados y sanados en este día con el aceite del Espíritu Santo Dios hizo varias promesas de sanidad para nuestra alma veamos Jeremías capítulo 30 versículo 17 la nueva traducción viviente que dice te devolveré la salud y sanaré tus heridas dice el Señor aunque te llamen desechada es decir Jerusalén de quien nadie se interesa en el Salmo 147 verso 3 dice Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas y en Lucas capítulo 4 versículo 18 también Jesús dijo que fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón el Señor te ayudará a sanar ese dolor profundo que sientes en el corazón esa punzada que parece que no se puede cerrar que ocupa tus pensamientos que continuamente genera recuerdos negativos así como el dolor físico provoca malestar y molestias el dolor del alma nos hace tristes desganados nos paraliza la vida y no nos deja ver todo lo bueno que Dios nos da con esta oración abriremos el corazón y el Señor derramará sanidad emocional repitamos juntos esta oración Padre mío hoy pongo mis emociones mi alma y mi mente en tus manos para que me sanes de toda herida ya sea de la infancia o del pasado reciente te pido que derrames el aceite de tu Espíritu Santo y cures las emociones lastimadas perdono a quien me ofendió rompo toda cadena de opresión en la mente hoy sanas mi estima y me das fortaleza declaro que me sobrepondré al dolor para vivir libre feliz y sano por el resto de mi vida en el nombre de Jesús amén cuando las cosas que haces parecen no tener resultados es porque Dios está queriendo tomar total protagonismo en tu vida mostrándote que con su ayuda podrás alcanzar todo lo que soñaste en jueces capítulo 6 versículo 14 la nueva versión internacional dice el Señor lo encaró y le dijo ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madian yo soy quien te envía en esta historia los israelitas estaban sufriendo el robo de todos los frutos que sembraban pero un ángel se le aparece a Gedeón y le dice que Dios estaba con ellos y que él libraría al pueblo pero Gedeón se queja ya que no entendía por qué si Dios estaba con ellos les robaban la cosecha también le dijo que él no podría salvar al pueblo porque era débil y su familia insignificante finalmente Dios le dio la victoria con un pequeño ejército y una rara estrategia pero antes Gedeón preparó una ofrenda y tuvo que derribar el altar de los ídolos que tenía su pueblo el pueblo había perdido su fe y adoraba ídolos por esta causa eran dominados por el enemigo cuando algo no parece funcionar podemos dar un paso de fe dando una ofrenda especial a Dios demostrando que tenemos nuestra fe solo en él y luego revisar si hay algo en nuestro corazón en lo que hayamos confiado antes que en su poder Gedeón tuvo que reducir su ejército y contar solo con aquellos que Dios le mostró nos habla de que tenemos que vincularnos con gente de fe finalmente atacaron con adoración y el Señor derrotó a sus enemigos hagamos juntos esta oración Dios mío contigo venceré los obstáculos sin importar cuáles sean mis enemigos aparta a toda persona que bloquee mi bendición vence a los adversarios mientras te adoro y te pongo en primer lugar te lo pido en el nombre de Jesús Amén Tal vez tus recursos sean limitados tus fuerzas sean pocas tus debilidades muchas pero el Señor necesita que no te apoyes en tu propia capacidad sino que entiendas que su poder inigualable es el que hace todas las cosas Jueces capítulo 7 verso 2 la nueva traducción viviente dice entonces el Señor le dijo a Gedeón tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza varias naciones enemigas se habían confabulado contra el pueblo de Dios para atacarlo eran mucho más numerosos en su ejército Dios había llamado a Gedeón pero le indicó que debía reducir su propia tropa algo totalmente ilógico para nosotros pero el Señor debía demostrar que la batalla la pelearía él mismo y no necesitaba del poder humano el Señor podía o no usar un gran ejército el punto era que sus hijos comprendieran que él estaba sobre todo y puede hacer cosas sobrenaturales él puede vencer si tenemos pocos o muchos recursos porque no está sujeto a nuestras propias limitaciones ni confinado a nuestras propias capacidades en esta historia quedó bien claro que el Señor es quien da la victoria a sus hijos a través de nuestros medios o sin ninguno ante todo necesita nuestra fidelidad actuando siempre con buena conciencia y con la fe puesta en él sobre todas las cosas Dios se ocupará de que no nos creamos poderosos porque separados de él nada podemos hacer oremos así señor reconozco que tú gobiernas todo y que separado de ti nada puedo hacer tuya es la victoria y el poder no seré arrogante creyendo que soy fuerte o que puedo hacer todo por mí mismo decido poner mi fe en tu poder para vencer todo lo que se levanta contra mí lo declaro en el nombre de Jesús Amén suscríbete a nuestro canal de youtube y síguenos en redes sociales avanzapormás.com estamos para bendecirte amén amén amén